El Chiste del Sofá Mitología Amarilla Con Andrés Vargas Rusko Cuentes, Cuentes Los saludo hasta donde sea y cuando sea que se encuentren Bienvenidos a El Chiste del Sofá Soy Andrés Vargas, me dicen Ruso, Mitzi me acompaña La grabación y producción de este y los demás episodios Que ustedes pueden escuchar completitos En Puentes.me El sitio donde están además los demás programas De esta idea llamada Puentes Muchas gracias por acompañarnos Por dejarnos ser su compañía y por venir a la Misa Amarilla Cada vez se hace una comunidad más grande Tenemos un grupo de Facebook El Chiste del Sofá Así se llama, así nos encuentran Saludo a todas las personas que amablemente Hacen más alegre mi día Y hacen que tome cualquier noticia con mayor ligereza No importa el tema, siempre tienen algún meme Relacionado con las primeras nueve temporadas Lo cual nos hace unos extremistas Y también un grupo bastante colorido Le doy la bienvenida a Claudia y Marco Bienvenidos Hola Hola ¿Desde dónde vienen? Cerquita de aquí, de Tacubayayo Ah, del centro ¿Del centro? Y cómo se conocen ustedes dos? Somos novios Tú pediste el episodio, ¿verdad Claudia? Ya lo pedí Pediste uno que esperaba con muchas ansias Que fuera una mujer la que lo pidiera Obvio Porque si no hubiera estado bien No bien raro, pero hubiera sido más difícil De platicar algunos temas Que seguramente tú nos darás más perspectiva Elegiste el episodio de Stacy Malibú De Baby Malibú Por alguna razón me debería decir Pero es Stacy Malibú Pero Baby Malibú es la que sacan después O Stacy Malibú es la Barbie No, Stacy Malibú es la Barbie Pero es como cosa del doblaje Sí Porque luego la escuché en inglés Y en inglés es Stacy Malibú Incluso la señora es Baby Babel en español Y en inglés es Label Sí, cierto Y es que en el libro que tenemos aquí enfrente En la primera guía completa de los Simpsons Todavía le ponen Stacy Lovell Pero es del tipo de cosas que le dicen a Tommy Daly Pica y rasca Algo así ¿Ustedes tuvieron libros de los Simpsons? La guía para la vida Yo no la tuve Se la quitaba mi primo Y me la leí completa Me acuerdo en una pijamada Me la eché toda Ese es de español ibérico Sí, no tengo ese recuerdo Todos lo traducen como tío Ah, cierto Y cosas así que uno no entiende Sí, yo me acuerdo que me aprendí los villancicos Y luego mi mamá me regañaba Porque lo estaba cambiando O las oraciones No, las oraciones no Sí, me acuerdo Tuve más miedo Era un tema difícil en la primaria Sí, me acuerdo ¿Se acuerdan que existía la guía para la vida de Lisa? No ¿En serio? Sí, existía la guía para la vida de Lisa Ahí sí no conozco a nadie que la haya tenido ¿Y tú la tuviste? No, no, no Yo tenía la de Bart y después me la robaron Es como una leyenda entonces la de Lisa Si ustedes la tuvieron y tienen fotos Póngalas ahí en la bitácora o en el chiste del sofá ¿Por qué elegiste este episodio? Coméntanos Lo elegí por una razón muy sencilla Y creo que es mi chiste de los Simpsons Más recurrente de toda la vida Ajá Tienes un sombrero nuevo Tienes un sombrero nuevo Ajá Con ese es lo que repito O sea, el chiste que todos tenemos de los Simpsons Que repetimos Ese es el mío Entonces dije, bueno, ese debe ser mi capítulo Entonces ¿Coleccionabas muñecas? Sí ¿Qué muñecas? Las Barbies Ajá Yo tuve O sea, entre mi hermana y yo Hubo un momento en el que teníamos 60 y tantas Barbies Y... Es lo más peligroso cuando son hermanas que coleccionan muñecas ¿Verdad? Sí, cuando éramos puras primas Sí Imagínate las fiestas de las Barbies O sea, estaba padrísimo ¿Y tenían 60 y cuántas? 65 al menos Pero eso era entre mi hermana y yo ¿Y coleccionaban de buscar muñecas que les faltaban? ¿O cómo hacían su colección? ¿Cumpleaños, regalos, buenas calificaciones? ¿Cómo llegaban las muñecas a ustedes? Cumpleaños, reyes Y mi abuela Este, ella siempre nos regalaba en Navidad A mi hermana la que... Porque cada año había una edición especial de Barbie Como de gala, de nochebuena Y de cumpleaños Ajá Entonces, en Navidad A mí me regalaba la de nochebuena Y a mi hermana la de cumpleaños Y las dos venían así con vestidazo Súper bonita Entonces, esas eran las más bonitas que teníamos Y las que cuidábamos más ¿No peleabas con tu hermana por quién usaba qué Barbie? No, era por quién usaba qué vestido ¿Te acuerdas de las historias que creaban? Yo el otro día con un primo estaba tratando de recordar A qué jugaba con los G.I. Joe's Y los dos llegamos al punto en el que Hacíamos historias como de Beverly Hills sin sexo Porque lo que veían nuestros... Más o menos Lo que veían nuestros primos más grandes Eran como de reuniones, fiestas, relaciones interpersonales Algo así, algo así O sea, todas vivían juntas Ajá Todas eran amigas, ninguna era hermana ¿No? Todas eran amigas Ajá ¿No había una mala? Sí Una ¿Quién hacía la mala? Este... Pues es que ella tenía sus Barbies Y yo tenía las mías Ajá Entonces, como que las mías tenían... O sea, yo manejaba todas Mi hermano manejaba las suyas Ajá Y ahí interactuaban, ¿no? Entonces, como una mía en particular Era muy amiga de otra que era de ella Me encanta Ajá Y entonces, o sea, ¿quién? O sea, hombres Nada más teníamos tres Nada más Para los sesenta Ajá, sí Los muñecos más afortunados de esa generación Ni tanto, porque eran más bien como el chofer O el que les limpiaba la alberca Bueno, entonces eran sesenta muñecas muy afortunadas Sí Con tres muñecos Me acuerdo que era la bestia y aladino ¿Cuál bestia? Bueno, la Barbie de la bestia de la película Pero era el príncipe Ajá O sea, y de hecho le podías poner la máscara de la bestia Ahí está, cuatro Ajá ¿Y qué preferían? Con máscara o sin máscara Dependiendo Porque luego él era como el ladrón O el que llegaba a hacer algo malo Era el que tenía la máscara Pero el que nos servía El cocinero o el chofer Ese era el príncipe No tan príncipe Estaban muy avanzados sus juegos Pero sí me interesa Sobre todo para acercarme a lo que Elisa siente en este episodio Cuando sale la nueva muñeca No, vaya, pero la temática sí era Pues muy simple O sea, estábamos chiquitas No hacíamos conferencias así como Elisa Pero pues sí se iban de fiesta Organizábamos bodas Muchas bodas Eso sí, hacíamos muchas bodas Este, ¿qué más hacíamos? Tenían un restaurante Eran como empresarias Eso sí Entonces siempre era la fiesta De la inauguración del restaurante O la inauguración de la estética Cosas así Eso era lo que hacían nuestras barbies ¿Y nunca te preguntaste Por qué todas las barbies eran del mismo corte? No sé si sabes Pero ahorita salieron unas nuevas líneas de barbie Que son en diferentes tipos de mujeres Que una de las cosas que más me molesta recientes Es cuando les dicen a las modelos Modelos de talla grande Y es como, ¿por qué no solamente les dicen Modelos? ¿Por qué le tienen que poner el talla grande? Que hacemos distinciones Yo soy una persona larga, entonces O sea, porque estoy todo estirado Como no entendí eso Pero el punto con las barbies Sin buscar cómo atacarlas Porque tienes razón Todas tenían profesiones Había barbie doctor O sea, sí estaba mucho más nutrido Que lo que critica Elisa Aunque supongo que sí había sectores De la sociedad Que solamente podía jugar con una barbie A que se casaba Y ese era como O tener bebés ¿Te acuerdas que se te iba la barbie embarazada? Uy, mi mamá esa estaba prohibidísima ¿Por? No, porque era como No sé, yo me imaginaba Que venía la barbie Que ella había cogido Y por qué Íbamos a tener una barbie Que cogía Y que le salía el bebé Sí, sí No, ella no quiso Que tuviéramos eso ¿Y ustedes la querían? No, la verdad no Como que nunca quisimos Que nuestras barbies Tuvieran hijas O sea, ellas estaban Echando desmadre Entonces ¿Para qué queríamos un bebé? Y siendo empresarias Exacto Entonces A mis barbies Nunca les hizo falta un bebé Qué bueno Entonces tu acercamiento Con las barbies Fue muy saludable Sí ¿Y consideras que algunas niñas Sí pudieron caer En lo que Lisa señala En este episodio? Como en patrones De cómo debe ser El modelo de virtud De una mujer El modelo de belleza De una mujer No creo que necesariamente Las barbies tengan Un mensaje nazi De que todos Se tienen que alinear Pero al no ofrecer variedad Sí puede hacer que Las mentes más débiles Se confundan, ¿no? Pues es que es una muñeca Finalmente es una cosa inanimada Y lo que vive la Barbie Es lo que tú le dices Que haga Entonces Pues la O sea Había una Barbie mala, ¿no? Entre mi juego Pero todas eran iguales Todas se veían iguales ¿Cómo podías saber Cuál era la mala Si todas eran rubias? O sea, realmente era La personalidad Que tú le dabas A esa Barbie Que esa la se llamaba ¿No tenías ninguna Que no fuera rubia? ¿Jazmín? No, teníamos una Que se llamaba Teresa Ajá Pero se llamaba así Desde la caja, ¿verdad? Sí, sí Que eran sus amigas ¿Era morena? Era castaña Nada más Ya Y luego Sí nos prestaron En algún momento A mi prima Que venía de Texas Ella sí tenía Una Barbie negrita Que se llamaba Christy Ajá Y tenía como tres Pero con esa Ya no había juego Y es que pasaba Eso es un poco racista Si no lo aclara No, espera No había juego Porque era diferente A las de aquí Entonces nos gustaba Sigue siendo racista Si no lo aclara Espera, espera Porque estaba más detallada O sea, yo sí creo que Yo sentía que las muñecas Que hacían aquí Y las que traía ella Estaban más bonitas Las de ellas Porque tenían Las uñas pintadas Los anillos Tenían así colores Los aretes Los calzones O sea, la ropa interior Las traía pintada Y las nuestras Pues nada más Tenían las manos así Y ni calzones Ajá, ni calzones O sea, todo estaba lisito Y la Barbie negra Pues tenía el pelo así Súper rizado Los ojos pintados O sea, era Mucho más bonita Suaj Que nuestras Barbies Oye ¿Te acuerdas de las Barbies Piratas mexicanas? Ah, las Bárbaras Es que las Bárbaras Estaban bárbaras Porque algunas En las manos Mi hermana tenía un par Tenían todavía rebaba De ese plástico Que queda Y es filosísimo Entonces Cualquier niño De los que nos estamos Todo el tiempo Rasguñando las caras O metiendo las cosas A la boca Los niños así Los niños que se comen Los juguetes Que todo el tiempo Están masticando todo Sufrimos varias cortadas En nuestras encías No, no tuviste No tuviste nunca De las No, no, no Lo que sí comprábamos Pirata Era la ropa Ajá Porque mis barrios Tenían muchísima ropa De toda la industria Claro Oye, no iban a ir A las fiestas vestidas Igual Y repetir traje No, pues como crees Entonces había Me acuerdo en el Tianguis Un puesto que solamente Vendía ropa de Barbie No sé si todavía Hay esos puestos Seguro, sí Pero, o sea Solo vendía ropa de Barbie Y entonces ahí sí Comprábamos un chorro Zapatos Vestidos Trasas de baño Todo lo que me decía Y no crees que eso De alguna manera Programa a ciertas personas Porque no Yo crecí jugando Con G.I. Joe Y no tengo ninguna Intención militar O sea, sería absurdo Pensar que alguien Que juega con muñecas Necesariamente va a ser Modelo O una persona superflua Igual yo no soy militar Las personas que juegan con Barbie No tienen que ser superfluas Pero sí está medio evidente Que las cosas están acomodadas Para que las niñas jueguen con muñecas Los niños jueguen con muñecos ¿Nunca sentiste eso? O cuando fuiste creciendo ¿Te acuerdas a qué edad Decidiste que ya no ibas a jugar Más con muñecas? Yo creo que como a los doce O sea, saliendo de sexto O de primaria Todavía en la secundaria Porque mis primas son chiquitas Entonces yo soy de las grandes Entonces pues jugaba con ellas Pero sí Todavía en la secu Te puedo decir Primero, segundo, tercero Sí ya definitivamente no Pero sí por eso ¿Se acuerdan lo horrible Que es cuando ya no te puedes imaginar Las mismas aventuras? Sí Yo me acuerdo que mi conflicto era Ya no me puedo imaginar Aventuras padres con mis muñecos Y ya empiezo a tener Sentimientos por mujeres O sea, ya hay niñas de mi escuela Que me gustan Entonces ya me está distrayendo Y aquí a diferencia De con mis muñecos No puedo hacer nada Para que gane el bueno A mí me pasaba Que yo ya no quería Comprarle ropa a las verdes Yo quería comprar revistas Entonces pues ya Mi inversión Así de Ay, pues qué importa Que se ponga el mismo vestido Ya no era tan importante Que tuvieran guardarropa Ya más bien quería ir a comprar Revistas Que también seguro Refuerzan los estereotipos femeninos Pero Me pasó con videojuegos ¿Cuál fue el destino De tus muñecas? ¿En dónde están? Mi papá las guardó En una caja Ajá, mi papá está esperando Que lleguen sus nietas A jugar con las Barbies La Barbie embarazada Oye Marco Aprovechando que estás acá Cuando tú jugabas Con tus muñecos ¿Jugabas con muñecos? ¿O eras de coches? Playmobil Ah, pero es que en Playmobil Si había niñas Tenías Playmobil muñecos Yo ese era mi problema Y lo fue durante toda Mi infancia Que no tenía muñecas Estaban las Barbies De mi hermana Pero no me las prestaba Porque mis aventuras Si eran de fiestas Pero involucraban Caer de la azotea Ajá Entrar a lodo Como que si eran más Un todoterreno Y utilizaba a los A los caballeros del Zodiaco Como mujeres Es que tenían aspectos Muy femeninos Exacto ¿No? O sea, podías poner a Sean O a Rioga Ahí Como a que se fueran las niñas Ni siquiera para que se relacionaran Con ellos Para que hubiera diversidad Estaba feo que todos Los G.A. Joe's De Sepachun Lee Y no la tenía Ajá Y los Playmobil Creo que eran el lugar más sano Sí ¿No? Eran el pre-Lego Aquí en México No eran tan populares Los Legos No por lo menos en En nuestros tiempos Sí, no con los que yo me juntaba No, para mi hermano Sí, tengo un hermano De 15 años Ah, sí, le tocó ya La Legomanía Sí, sí, sí Todo Star Wars Harry Potter, etc ¿Y nunca tuviste acceso a Barbies? ¿No tienes primas, hermanas? Sí, tengo Pues sí, tengo Pocas primas, sí Pero Casi no Jugaba yo con ellas O sea, las veía jugar No me llamaba mucho la atención Más bien Yo las Lo que hacía era jalarlas Para que jugáramos Playmobil Todos Sí Porque sí tenía bastantes Vamos a hablar de Stacy Malibu Creo que dimos un buen contexto Y me dio mucho gusto Tener una plática de muñecas Con una chica Qué bueno que fuiste tú La que eligió el episodio Que vamos a platicar En el chiste del sofá Es eso donde Lisa se da cuenta Que tal vez Ella no va con el estereotipo De Stacy Malibu Que creo que es el mensaje Creo que no viene de eso Hay dos historias Dentro del capítulo Una es del abuelo Que nos llega a hartar Y al final nos demuestra Para qué sirve la vejez Que es quejarse de toda la sociedad Y la otra es la de Lisa Que siente que tiene que cambiar Y algo que seguramente Muchos de ustedes han sentido Que ven algo mal Y sienten que son los responsables De cambiarlo Pero tal vez nada más Nosotros no empatamos con eso Y tenemos que caminar Para el otro lado Sin estar criticando tanto Nada más señalar Que hay un problema Vamos a hablar de eso En el chiste del sofá Es Lisa contra Stacy Malibu Baby Malibu Como sea que la hayan visto Si ustedes tienen las temporadas ¿Dónde ustedes ven los Simpsons? Páginas Páginas ¿Para qué no nos dan El Netflix de los Simpsons? Pero ya llegará Vamos a hacer la pausa Estamos platicando con Marco Y Claudia Yo soy Andrés Vargas Me dicen ruso Y esto es el chiste del sofá Un dulce abrazo Con mucho amor Barbie maestra Viene con todo lo que ves aquí Ángel Prestar pensamientos Pelotear partidos Platicar películas Palidecer por placer Pintar paisajes públicos Postularse para Padawan Pasear por planos paralelos Percibir pequeñas partículas Por palabra Procrear planetas Para parlos Progresar por plataformas Pixeleadas Pulir parlamentos Projer paraísos Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-usar Puentes propone Probar, preguntar Permitir, participar Persistir, pajarear Practicar, permanecer Palpitar, perseguir Parar prejuicios Permutar Permea Paz Proyecta Puentes Estamos de regreso En El Chiste del Sofá Todos los episodios Están disponibles En Puentes.me Ya llevamos muchísimos Y luego trato de hacer La cuenta de los que nos faltan Y está cañón ¿Cuál es el promedio De episodios por temporada? ¿Veintitantos? ¿Veintitantos? ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro? ¿Veintidós? ¿O veinticuantos? ¿Cuántos? Digo que unos veinticinco ¿No? ¿O son muchos? Son muchos Yo diría como veintidós Vamos a redondearlo a veinte Para no espantarme Y supongamos que las primeras Nueve tuvieron Nueve por veinte Ciento ochenta episodios Pues no me suenan a tantos La verdad Sí, ¿verdad? No son tantos Sí, ¿verdad? No creo que ¿Por qué entonces Estaba alterándome tanto? Se verá que habrá hecho El conteo de todas las temporadas Yo creo que todos Están buscando los más populares Y es ahí donde Se empieza a escasear O sea, yo solo pedí este Y me dijeron sí Y o sea, nunca Tuve que escoger más Sí, porque en teoría Ya vamos a la mitad De esto O sea, ya vamos a llegar A los noventa y tantos Episodios del chiste del sofá Se va a acabar El chiste del sofá Es la primera vez Esta es la primera grabación En la que me doy cuenta Que sí ya estamos En la mitad A la mitad del final Pero está bien Porque al igual que se acabaron Nuestros tiempos De ver los Simpsons Se tiene que acabar esto Y ya puedo hacer El de Dragon Ball A donde probablemente Ya no venga nunca Ninguna niña Pero sí Sí, pero no Si ustedes son niñas Y les gusta Dragon Ball Manifiéstense Necesito saber Que voy a seguir Teniendo diversidad Y que no se convertirá Esto en el club De Toby Es un episodio Del 17 de febrero De 1994 Cuando ustedes tenían Diez años Nueve ¿Y los dejaban ver los Simpsons? Sí ¿Nunca hubo problema? No ¿Hubo alguna reacción De tu parte Cuando viste el episodio Y tus muñecas? No No, nunca los relacioné ¿Tuviste alguna Barbie Que hablara? ¿O muñeca? No, porque ya era aburrido O sea, si la Barbie hablaba Pues se hubiera tenido que A pegar O sea, hacer una historia A partir de lo que la Barbie dijera Y yo no iba a decir Lo que yo quería Sí, es más de niños, ¿verdad? Sí Necesitábamos que los Transformers Dijeran algo ¿Y qué decían? Transformense Sí, Optimus decía eso Y sonaba el Ajá, ajá No tengo idea Juguetes de niños Porque somos puras primas Ya Entonces Y soy de las mayores Nunca hubo así Pero no hay ni un primo Pero está muy chiquito Bueno, ahorita tiene 20 Imagínate cuando yo tenía Diez Él ni siquiera había nacido No era una caricia de sus papás No, ni siquiera Entonces Todo siempre fue como Un universo muy femenino Todo así Los juguetes Las películas La ropa Y él no heredó nada No Bueno, igual le pudieron dar Algunas cosas, pero En algún momento Se dejaba pintar las uñas Muy chiquito Ya Luego ya entra la pubertad Y ya no Solo de negro Si le gustaba el metal Ajá Y ahorita deja que le depilen las cejas ¿Cómo se llama? Para que ahora termines de quemar Exacto Se llama Chato Muy bien Chato Felicidades por haber sido quemados Del chiste del sofá Le voy a poner play al episodio Si ustedes quieren verlo con nosotros Justo en este momento Están apareciendo las nubes Del capítulo número 22 No 14 14, perdón Ya me habían dicho 14 de la temporada número 6 5 5 Ves, estoy todo perdido Es viernes Y todavía ni siquiera dan las 12 El chiste del sofá Hace una referencia a Monty Python Genios de la comedia Algunos los consideran los Beatles De por el momento De la historia En el que les tocó Estar en televisión Y en hacer Tanta innovación En chistes La verdad es que cada vez Es más difícil reírse De sus chistes Porque era el pastelazo Cuando iban haciendo el pastelazo Pero si algún día se preguntan ¿Quién fue Monty Python? Les recomiendo mucho Life of Brian Es una película que produjo George Harrison Y está bastante cotorra Matlock sí no nos tocó a nosotros De ninguna manera Pero de niños Podías entender el chiste Porque eran puros viejitos Esperando al ídolo Que para nosotros sería Como si alguien Como si ahorita uno de mis abuelos Se emociona por el loco Valdés Lo más seguro es que alguien De los 15 años No tenga idea de quién es el loco Valdés El piporro Ándale Sí, sí Tiene que ser más viejito Claro ¿Clavillazo vive? No, ya no Creo que el piporro tampoco Pero Que Dios los guarde Exacto Todo lo de Matlock sale mal Además de que el doctor Hebert Resulta ser un tipo Contra los jóvenes Dice que tiene que estar En las cárceles Exactamente Pero le da perspectiva Al abuelo Simpson Este viaje Después de que Gaspar Le roba sus pastillas A Matlock Pero dice que se las roba El abuelo ¿No? Ah, sí Y por alguna razón Les tiene Gaspar Y que si no se las toma Cada determinado tiempo Dos horas te va a dar un paro Y ahí pasa la ambulancia al lado Pero este golpe de realidad Al abuelo Le hace querer Heredar en vida A su familia Unas monedas de plata Que es muy de abuelito Muchos Siempre tienen plata Oro O joyería Y te invitan a su cuarto Un día en una fiesta Para darte la Y te la regalan en corto En secreto No le digas a nadie Bueno, el abuelo no tiene mucha familia Tiene a Berto Pero Berto es millonario Ah, es cierto Ah, claro Al medio hermano de Homero Pero a Homero Marsh, Lisa Bart Maggie Les regala estas monedas Que tienen en una caja de habanos Y te presenta al abuelo como Aquí te da mucha ternura Pero todo el viaje al centro comercial Hace que te harte y te fastidie Que te hace entender Por qué no lo quieren cerca No, yo sí sentía feo De eso sí me acuerdo más del capítulo Que si a por eso son groseros Con sus abuelos Porque ahí están siendo pelados con él Pero yo, ok Sí veo como si un niño veía este episodio Podía tener actitudes malas con el abuelo Pero creo que el mensaje es Cuando llegas a cierto punto en la vida Participar con la sociedad A menos que tengas una buena actitud Porque el abuelo no tiene una buena actitud Ante nada Su problema es que siempre quiere Él ser el centro de atención Y contar sus historias Que si soy justo También es porque nunca tiene tiempo Para contar sus historias Tal vez si le dieran un poquito más de tiempo No me hubiera espantado No, no sería así Como cuando llega Se acuerdan cuando llega Bart Al asilo Y está Es el episodio de Bart el general Y dice Vengo a ver al abuelo Y todos se asoman Eso en México no es tan común Porque aquí no los mandamos Al geriátrico No, no es común Casi no pasa No, y los dejan solos En una casa Lo que es peor Ajá Yo te iba a decir Qué bueno que nosotros no Pero después me acordé Que la otra opción Es que vivan en la azotea Sí O que vivan ahí Y no les saben mucho Esto de Homero Y el juguete Que le quiero ofrecer a Maggie Era bien real Buenísimo ¿Te acuerdas De las guaridas de Cobra? Sí, sí De G.A. Joe Sí eran así Sí eran Estaban bien filosas Los cohetes salían disparados Muy rápido Solo los niños Cuatro lámparas Podíamos librar eso En los ojos Y de los que daban toques Sí había uno Pero no era de estos Creo que era de Hot Wheels Sí, de los que Impulsaban el carrito Ajá Bueno, si era de Hot Wheels Es lo único que recuerdo Que eran de las pistas Después Homero Hace un tributo A la película Quiero ser grande La opción en español Dije en inglés De Tom Hanks Que era increíble La pasaban en el 5 En la trilogía Del Tom Hanks Que no era de Oscar ¿Se acuerdan que era Despedida de soltero? Quiero ser grande Y Splash Que era la historia De que se enamoraba De una sirena Que era Dar el Hannah Que después salió En Kill Bill Con el parche en el ojo Y en el Valle de las Muñecas Lisa va caminando Con su mamá Para encontrarse Con La sección de Stacy Malibu Que a la fecha Sigue siendo la sección En Sears Palacio de Hierro Las Barbies Porque los de niños Excepto Hot Wheels Sí van variando Dependiendo de la película Los videojuegos Ahora Está el Disney Infinity Pero Barbie Sí sigue siendo Su propio pasillo Sí Me acuerdo Cuando fui a Nueva York En Toys R Us En Toys R Us En Toys R Us La sección de las Barbies Es una locura Y me tocó Cuando estaba la exposición De Twilight Estaban todas las Barbies Y los Kens De los personajes De Twilight Pero nunca les han quedado Bien las Barbies O sea Que se inspiran En un humano Les queda extraño Sí Nunca quedan bien Entonces Nunca me gustaron Esas de humano No Un grupo de niñas Ataca A un trabajador De la tienda de juguetes Que se le sale decir Que trae la nueva Stacy Malibu Que habla Bart sí se compra La guarida Esa de Homero Y Homero se lleva El micrornito Esa es la mejor parte Y además Lo va operando Mientras maneja El micrornito Era la neta Mi hermana lo tenía Y yo recibía Todos los beneficios Sí No Ese nunca lo tuve Siempre Los reyes Nunca me lo trajeron Pues era una resistencia Ahí En una caja pintada De rosa Pero Con sobres y ya Ajá Pero sí sabían Bueno esos panquecitos Y el abuelo ya Culmina el punto De hartazgo A la familia Todas sus historias A pesar de haberles Dado dinero Y que se lo hayan Gastado el mismo día Ni siquiera esperaron Para que subiera El balón a la plata Regresan y ya está solo Y además Lo quieren evitar A toda costa Ajá Pero Homero le revela eso El problema es que está En un mal momento El abuelo Simpson Es algo que yo lucho mucho Sobre todo con mis abuelos Y tíos abuelos Cuando renuncian A seguir siendo parte De la sociedad Porque ya no lo entienden Como al abuelo Que dice que Le pasó que le cambiaron La onda Hay algunos abuelos Que se sienten en mala onda Y renuncian A volverse a integrar Y creo que el abuelo Estaba en ese momento Pero toma una buena decisión Sí Porque todavía está así Como activo Y todavía puede hacer cosas Bueno el comercial Que es como un video De Simple Plan No no era Simple Plan Era Good Charlotte ¿Se acuerdan? Que salían Bailando con unos viejitos De el refresco de moda En Springfield O del universo de los Simpsons Que es el equivalente a Dove Dove es la cerveza Dove es el refresco Solo hay dos cervezas En la historia De las primeras nueve temporadas Cerveza Labrador Y cerveza Dove Y de bebida Solo está El jugo de cangrejo Voz cola Y ya Creo que no hay otra Refresco De marca no Es trivia Y pónganlo en el grupo Del chiste del sofá Lisa pues Hace una conferencia especial De un evento Pues casi como de la ONU ¿No? Como una sesión informativa Porque es la primera vez Que Stacy Malibu Va a hablar Va a hablar Y dice alguna estupidez ¿Se acuerdan de algunos De sus diálogos? Si no me preguntes Solo soy una chica Y si es de golpe De palma en la cara No Y antes de Tiene otra Tiene otra Tiene otra Que justamente dice ahí A ver Lo voy a subir tantito Solamente para escuchar La primera Porque creo que si le atinaron Y además ¿Cómo me gusta ir de compras? ¿Cómo me gusta ir de compras? Es otra de las frases que dice Vamos a hacer galletas Para los niños Voy a hacer galletas Para los niños Es decir Todo es una actitud servicial Superflua Para conseguirse un marido O zafarse por tonta Y pues eso no puede ser Escuchado por ella Simpson Que está raro Que a su edad Con su conocimiento Siempre está leyendo A Po A Hawking Pero siempre A mí me parecía raro Incluso que Lisa Jugara con una Barbie ¿Verdad? O sea Lisa tenía Como otros intereses Ella tocaba el saxofón O sea Era Barbie O sea Sí Como la niña que admira En Cien Sangrantes Y Atelonius Monkey Y lee pequeño ¿Cómo se llama su revista? Pequeño agnóstico junior O sea porque una niña Que lee esa revista Se clava en esto Y el abuelo Que estaba en su plan De tener más vida Sufre un accidente Con la misma Barbie Que es de mis chistes Favoritos del episodio Porque cae en una tumba Una tumba Y dice que no está tan mal Y regresa de corte El episodio Con otro chiste increíble Yo creo que algo Es el mejor Hay algo raro Con mi Stacy Malibu Era tan decente Que se bañaba vestida Y era la risa Como de unos ejecutivos Que eran como chistes De polo polo Como si fuera una rutina Como si fuera otro muñeco A lo mejor De un muñeco alburero Pero que muñeco Tendría eso Ese tipo de frases El muñeco de Chabelo Parlante Le voy a poner pausa Al episodio Porque tenemos que Recordar Al muñeco parlante De Chabelo Que estaba raro Porque Medio estaba fuertecito O sea, tenía la estructura De Astro Boy O sea, como Denso Pero traía un overol De niño Eso siempre me ha mal Viajado de Chabelo Pues es que era igual Porque se sigue poniendo Overoles a los 70 O sea, pues Ya ningún niño Usa overol Hace cuánto Bueno, sí De bebés Sí, los bebés Pero ningún niño De 5 años Trae un overol Y si sí Los papás están extraños Ya en sus últimos momentos Era como más decente Traía así como Shorty camisa Camisa como playera Está muy cañón Lo de Chabelo Porque además Ni contaba chistes Nada más decía Cosas sobre él Yo soy Chabelo Quiere ser mi cuadro Yo soy Chabelo Y complementaba algo más Pero no tenía Pero cantaba Decía Yo soy Chabelo Quiero mucho No, el muñeco de Chabelo Si alguien lo tiene También compártan En la bitácora De este episodio Lo agradeceremos mucho Pero nunca a nadie Se le antojó Yo no conocí a alguien Que dijera Ay, quiero el muñeco de Chabelo O que lo tuviera Sí, yo tuve Tengo muchísimos primos Mi familia son como Del lado de mi papá Son como 290 personas Entonces Sí hay mucha Posibilidad De que alguien Tenga el muñeco de Chabelo Pero era el pirata Estoy casi seguro ¿Había pirata? Sí O sea, se tomaron la molestia De ser uno pirata Sí Los chinos sacan lo pirata De cualquier juguete Y llega Tamagotchi Chabelo Furby Yajos Porque aparte Según yo era de Bandai Sí Que eran los mismos Que hacían como Los caballeros Los caballeros zodiacos Tienes razón Estaba raro Porque Bandai Anunciaba Caritele Que era donde salía Todo Todos esos Y Bandai Sacó el muñeco de Chabelo Trataron de apoderarse Del mercado Pero eligieron A un muy mal personaje Hubieran hecho El Carisaurio Pero el que chiflaba Nada más El que hablaba llano Bandai también eran Los motorratones de Marte Sí Sí, ¿verdad? Si alguien tiene Esos juguetes A acceso Por favor Póngalos en las bitácoras Yo sí me quise uno Y nunca me lo compraba Yo nunca tuve Ah, no, sí Tuve un caballero original Entonces que costaban Muchísimo dinero ¿Cuándo era la Barbie Más cara? ¿Te acuerdas? No Es que sí estaba chiquita Pero tocaba Los 500 pesos Las caras, sí Porque los caballeros Costaban entre 200 y 500 Mil pesos Mil pesos, exacto Sí, algo así O sea, 500 Que hoy serían como 5 mil pesos ¿No? O sea, como comprarte Un Playstation 3 ahorita Casi, casi O sea, ir a la tienda Y decir, denme uno Eso si cuesta 5 mil pesos Pues el papá Sí se lo preguntaba dos veces Pero, o sea Siguen estando caros ¿Los caballeros? Los caballeros ya están Como en mil 500 Mil algo ¿No les fascina ser adultos Y poder comprarse cosas así? O sea, no soy una persona Que se compre muchas cosas Pero me gusta Entrar a una tienda de discos Agarrarlo Y no Porque de niño Siempre hay el sentimiento De madres Pues hasta que saque Un buena calificación O chin Hasta mi cumpleaños Y de adulto es como No me importa Nadie me va a detener Que se vuelve peligroso En los videojuegos Creo que ya lo platiqué En otro chiste del sofá No existe un adulto Que te diga Ya duérmete Y no hay una advertencia Para eso ¿No? En las portadas siempre es De preferencia Para adultos Para personas mayores De 12 años Pero nunca advierten Cuidado Si tienes una junta Mañana importante Te recomendamos No estar jugando Esta cosa Bueno y no solamente Con videojuegos También con Candy Crush O Netflix O Netflix Si el Netflix Es nuestro nuevo entretenimiento Después de esta pausa De Chabelo Yo creo que voy a hacer La siguiente pausa ¿Cuántas pausas Llevamos en el chiste? ¿Una? ¿Cuánto llevamos de tiempo? Ah pues mira Es momento de hacer La segunda pausa Para seguir en el chiste Del sofá Si ustedes tienen Motorratones Caballeros del Zodiaco Barbies especiales Seguramente va a haber Algunas Barbies Que sean muy únicas ¿Recuerdas alguna? Recientemente Este Justo en Toys R Us Ajá Compramos Él compró Para mi mamá La Barbie De la estatua de libertad Órale Y esta en la caja O sea Esta ahí Súper bonita Si ustedes tienen Muñecos de la nostalgia O rarezas Compártanlas en la bitácora De este episodio O en el grupo de Facebook De El Chiste del Sofá Estamos platicando Con Claudia y con Marco Ya venimos Y brilla abajo Y brilla abajo Y con una pulsera para ti Arbús Arbús Supracoletical Aquí todos estamos locos Con Rafael López Nuevo episodio Todos los viernes A las 8 a.m Fuentes punto M Entre dos cerebros distantes Un puente Un libro para el fin Porque la cosecha de letras Nunca se acaba Con Eduardo López Con Eduardo López Nuevo episodio Todos los vartes A las 10 a.m Fuentes punto M M M Estamos de regreso En El Chiste del Sofá Platicando con Claudia Y con Marco Del episodio de Lisa Contra la Stacy Malibu Y sí Pausamos el episodio En un momento muy extraño Donde Marsh está Como mordiéndose El labio Inferior Curiosamente Este es De la temporada Número 5 Y es de la animación Más rara No quiero decir La mejor lograda Pero sí está rara Toda la animación De este episodio Por ejemplo Cuando Lisa avienta La muñeca al abuelo Ese movimiento Ajá Ese movimiento de cámara Está muy innovador Para la época en caricatura Pero sí se nota Que estaban luchando Porque nadie entendía Estas ideas Cosa que hoy en día En los Simpsons Pues ya hasta les dibujan Las sombras Y los contornos Muy exactos ¿Siguen viendo la caricatura? No ¿Se perdieron? En cuanto le cambiaron Las voces A mí me perdieron Sí Es muy extraño Para mí escuchar una voz Que no es O sea No conectar La imagen con la voz No sé ¿Cómo lo platicarán En las juntas De Fox? Imagínense Oigan Perdimos mucha audiencia En México ¿Por qué? Porque cambiamos las voces Debe ser muy difícil De creer Para los ejecutivos De en serio O sea Las voces eran tan importantes En Latinoamérica Sí Porque el doblaje Es muy bueno O sea Yo creo que hubiera sido El equivalente Toda proporción guardada A que en la cúspide De Chespirito Hubieran cambiado A Kiko O a Don Ramón Por otra persona Sí Imagínate lo que hubiera pasado Con toda Latinoamérica Si hubieras cambiado A Don Ramón Por otro actor ¿No? Porque lo que pasaba Era que los desaparecían ¿No? La chelindrina Como que se murió Quién se a qué le pasó Y la dejaron de sacar Y así fueron sacando a todos Bueno, Don Ramón sí falleció Pero Sí Son irreemplazables Y la cosa con Homero en específico Es que si no es Humberto Vélez Todos los demás Suenan estúpidos Bueno, Humberto Vélez Lo hace muy bien de baboso Pero los demás Suenan a que están mal O sea Como que tienen el crayón Muy atorado Ajá Como si el crayón Se les hubiera ido más adentro A mí la que me causa Más conflicto Es Marsh ¿Sí? Sí O sea Solo la voz de Marsh O sea Esa Suena bien Ya las nuevas No puedo ni escucharlas A mí la de Bart Porque cada vez es más aguda Pero es muy chistoso Porque Bart es como una voz Fácil de imitar Incluso en los buenos momentos De Del doblaje Creo que hubo dos ¿No? Va justo del Promo este de Radioactivo Del Bart Pirata Ajá Del Bart Pirata Pero nos acostumbramos Al Bart Pirata Porque no había mucha diferencia Pero ya con Homer O con Marsh No Ay, con Lisa No Yo no puedo Con las voces de la voz Si ustedes están A favor de esto Recuerden unirse a nuestra misa En el chiste del sofá En el grupo de Facebook Y vamos a seguir con el episodio Nos quedamos en este momento De Marsh Que en realidad Es la cena Comida Sí, están cenando Y Lisa les reclama Que La foto de Bart En la manifestación gay Ajá Ajá No Como que solo lo aceptan No, porque incluso Marsh dice que ella creció Con su Stacy Malibu Y está perfectamente bien Pero después de escuchar Algunas otras de las frases Ya se empieza a sacar de onda Porque ahí repite lo mismo Ella dice Vamos a olvidar nuestros problemas Con un gran helado de vainilla Y entonces le jala Y dice exactamente lo mismo La Stacy Malibu Y Lisa emprende su camino Para tratar de arreglar las cosas Que es lo que decíamos Al principio del programa A veces encontramos un problema En el caso de Lisa Que la muñeca está siendo Sexista O misógina O como ustedes lo quieran calificar Una grosería Que le lees Pero Con su viaje Nos damos cuenta Que a veces No podemos cambiar el sistema Pero sacar un producto Que pudiera mejorarlo Y el tour A la fábrica De Stacy Malibu Que además va en un carrito Pintado de rosa Y en la fábrica Toda fea O sea, contrasta O sea, sobre todo ahí Con los obreros Y sus caras de borrachos Que es como el tío De Barney De los bolos Ven a arreglar tu gracia Pero se puede sentir Un poco de polvo de hadas En el aire Sí, es cierto Cuando los que están revisando Las cabezas De Stacy Malibu Parece que nadie visita Seguido las instalaciones No, debería estar Como más temático Como más bonito Y ahí te cuentan La historia De Baby Label Que era Con sabor a cebolla Que no les gustó el sabor Pero la muñeca sí Porque según Originalmente Era comestible Con cebolla deshidratada Esa es una gran parte Cuando encontramos a ¿Quién es el Ufano Smithers? El mayor coleccionista De Stacy Malibu Del mundo Ufano Ufano Smithers ¿Cuántos nombres Le han puesto? Ufano Cástulo 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 no es su nombre Waldo Guándulo 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 Y señor Smithers Pues Smithers a secas Todos lo conocemos Como Smithers Todos decimos Smithers Y siempre hay un Smithers En algún momento Y en la vida Es bien fácil Encontrarte Como son de los personajes Clichés De oficinas Trabajos Familias Ah, ya Él es el Smithers Y por lo tanto Es más fácil Encontrar al señor Burns Sí ¿Quién es tu señor Burns? Me encanta el señor Burns Es noble Personajes favoritos Está en mi top 5 El señor Burns Probablemente en el 5 En el 4 Pero es el que mejor Lenguaje me dio De ver los Simpsons Sí No, y cómo se expresaba A veces era nada más Para insultar a Smithers Pero me gustaba mucho eso Este es mi momento Favorito del episodio No es el más gracioso Pero creo que es el mejor Escrito Por las dos historias Que nos cuentan Están sentados Lisa y el abuelo Quejándose Cada uno de sus Sesgos ¿No? El abuelo está quejándose Porque tiene Porque es viejo Y nadie le escucha Es muy difícil Y Lisa igual Porque es joven Y nadie le escucha Pero nosotros somos Tres humanos De 18 a 45 Blancos Y todos van a escuchar Lo que tengamos que decir Todos le ponen atención A lo que estamos haciendo Afortunadamente Lisa Se empodera Y lanza un discurso Para cambiar la muñeca Y pone muy nervioso Al abuelo Y lo confunde Pues demuestra Su nivel de imbecilidad Y no lo estoy diciendo Como un insulto Como senil ¿No? O sea que ya está senil Y ya se le va la onda Pues sí Ya no llegas Por ejemplo Ya ni siquiera se acuerda Si venden papas A pesar de que fue a trabajar A un lugar donde venden papas Y refresco Y tiene como recuerdos No de Vietnam De la Segunda Guerra Mundial Ahí con el radio Estamos perdiendo la transmisión Mayday Mayday Ese es mi momento favorito Cuando Lisa visita a Smithers En su casa rosa Exactamente Y entonces está pidiéndole Encontrar a Maybe Noelle A Maybe Noelle Y entonces él dice Que no Es bien difícil encontrarla Pero ahorita le va a dar una copia Y entonces Desbloquea su compu Y Smithers Hola Smithers Usted siempre me Estimula mi imaginación Hay otro episodio En el que Donde Voy a poner pausa Mientras Lisa Viaja hacia la casa De Baby Malibu ¿Se acuerdan del episodio De Troy McClure Que es el sensacional Episodio número 138 Que le preguntan Una de las cartas De fans a Troy Es El señor Smithers Es lo que todos pensamos Y ponen este fragmento Y le cambian Al señor Burns De decir Estimula mi imaginación Usted siempre me Enciende Pues es lo mismo Sí Bueno Al final Ya salió ¿No? Sí Ya dicen que ya Hace como un mes Salió el episodio En el que por fin Se libera Pero Totalmente innecesario Porque Además el chiste De Smithers Era que era 1995 94 Y lo tenía que ocultar Exacto Eso era lo gracioso De que todos sabíamos Como dice Juan Gabriel Lo que se ve No se pregunta Era evidente Pero pues ya Pero además El objeto de sus deseos Es como el más extraño ¿No? O sea que en serio Esté enamorado Del señor Burns Está rarito Sí, cada quien Sí Uno Las amigas de Marsh Pensarían lo mismo De ella Dicen que te casaste Con Homero Simpson Me casé con él ¿Recuerdas? Cuando hace su traje Cuando se lo encuentran En la gasolinería ¿Qué fue de ti? Algunos dicen Que te casaste con Homero Y se empiezan a reír Me casé con Homero Lisa encuentra La casa de Baby Malibú Que resulta ser Igual que la mansión De Barbie Sí Todo de rosa Y no la va a dejar pasar Hasta que le muestra Uno de los diálogos De Stacy Malibú Gran chiste Ese es mi chico Mente favorito Entra un niño A recoger ¿Cuántos años? Nueve años Esperé nueve años Por el frisbee Y se le vuelve a volar De inmediato Ya dentro de la casa Vemos Creo que es Uno de los pocos personajes De los Simpson Que siempre aparecen Tomando ¿No? O sea, ¿cuántos? Barney Bueno, no siempre Pero la mayoría de la gente Lo acotaré Mujer Creo que sí Solo ella Y la que sale Cuando Marsh Trabaja en la planta nuclear Que quieren subir el ánimo ¿Se acuerdan que hay una señora Que se está sirviendo? Es el día del sombrero Gracioso Entonces siguen tomando Junto al ángel De la destrucción Ve en Malibú No podríamos decir Que está decadente Se ve que tiene una vida Bastante buena Si está grande Pues se ve guapa ¿No? De enseñar grande guapa Pero ese whisky En la tarde Con la visita de una niña Y después repasar A sus ex amores Le voy a regresar tantito Para revisarlos Que son puros muñecos de acción Y el hombre biónico ¿No? Ajá Y Steve Austin Ajá Es un Ken normal Ken vaquero G.I. Joe El doctor frío Y Steve Austin Que era el hombre Sí, el hombre ¿Cómo se llama? Million Dollar Man Million Dollar Man Y en español le ponían El hombre biónico Que era el que brinca Pues Marsh Tiene fantasías con él Cuando se graduó A Bart y Lisa ¿No se acuerdan? Bueno Una fantasía más y ya Mientras tanto El abuelo sigue luchando Va a hacer la salsa secreta Y poniendo la mayonesa al sol El sol Sí Ah, sí es cierto Que es de este personaje Que habla así Es el único Que muestra como autoridad ¿No? Y media autoridad Porque deja a cargo De El empaque De unas hamburguesas Al abuelo Que no la está librando Y a un Como de la generación X Que ni siquiera Pela al abuelo Queriendo ser gracioso Y terminan Mordiendo a alguien Empaquetando la dentadura Del abuelo Que ha estado Adentro de una hamburguesa Adentro de una tortuga Adentro de Bart Simpson ¿Se acuerdan? Cuando Bart muerde El ventilador Ajá Con la dentadura De su abuelo Lisa empieza El diseño De Lisa Corazón de León Que aquí todavía No tiene el nombre De Lisa Pero ya tiene Medio la idea De cómo la va a crear Y logra motivar A Baby Malibu No sin antes La intervención De Joe Que es como Ya Joe Pero con Facciones más morenas Y la cadena Parece que es Como si fuera Una cabeza Que se remueve ¿Se dieron cuenta De ese detalle? Ah, sí, sí Trae una cadenita Y parece que es un muñeco Y trae su jeep De guerra Y le quiere hacer Una llave especial Es un gran momento Cuando les está diseñando Quiero que tenga El cabello de mi mamá No, mejor el mío No, el mío Todos ustedes Tienen cabellos horribles Y es verdad Desde el punto de vista Del diseño ¿Cuáles son los? Ah, el momento de la grabación También es glorioso Acuden a una cabina de grabación De mediados de los 90 Para tener los diálogos De... Que dirá la muñeca Que además nos va a decir Lisa Simpson Pero Lisa tiene Como que no preparó Se preparó Y ahí mismo Quiere hacer correcciones Y llega Krusty el payaso Todas las veces Muy experto Profesionalista No, no todas Porque ahorita no lo hice Pero la mayoría de las veces Que entro a grabar En cualquier programa de Puente Suelo decir Ahí viene Melpatinho Ahí viene Melpatinho Uno, dos Krusty solamente Déjame poner la cinta Krusty Listo, cuando quieras Para grabar El muñeco parlante Que sí tiene Bart Y que en alguna casita Del horror Se convierte en El evil Ajá Y termina casándose Con una Barbie Con una estésima libu Lisa Corazón de León Está lista Con el cuerpo De Michelle Pfeiffer La poesía De Sor Juana Inés de la Cruz Y menciona Alguien más, ¿no? Ah A Simón de Beauvoir Simón de Beauvoir Sí, ahí es A la que menciona Además Son puros grandes modelos Que lo que decías Tiene todo el sentido Como una niña Que sabe quiénes Son estos personajes Históricos Sigue jugando con Juega con esta clase De muñecas No tendría sentido Y ahí es cuando Bart pone Muchos nombres El favorito es La cretina lisa Momento de fastidio De Bart Donde se ve que tiene El gen del abuelo Nadie lo está pelando Y está brincando Como niño loco Porque está insoportable Igual que el abuelo Igual que el abuelo Tienen exactamente Los mismos puntos Y las oficinas De Stacy Malibu Preparan su estrategia Porque no pueden dejar Que exista Lisa Corazón de León Lo cual es bien real Estas empresas No es que Estén dispuestos A ceder el mercado Es que no quieren Que exista ninguna Otra competencia Afortunadamente Acuden al gobierno Estadounidense Y los locos de Washington Van a aventar un tabique Es su única reacción Lo único malo Que le quieren hacer A Lisa Es aventarle el tabique Y sin querer La muñeca de Lisa Llega hasta Ken Brockman Ken Brockman No entiendo No entiendo cómo llegó Si todavía no había salido Sí, eso no tiene sentido O ya había salido Se vendieron muy poquitas Y a lo mejor En aquel momento Es el segundo Va Cierto, porque hasta el final Del capítulo Es cuando van todas Corriendo Y nos damos cuenta Que el periodismo De Ken Brockman Está horrible ¿No? Estaba escribiendo Una noticia Importante Y de repente No puedo hacer Una noticia De tu muñeca Bueno, tal vez Porque tuviste razón Sobre el muro Que es el muro De Berlín Y después Despide el reportaje De la muñeca Y dice Ah, me faltó decirles El presidente fue detenido Por homicidio Mañana todos los detalles O ve otro canal Mejor no Mejor no ve otro canal Entonces La industria De Stacy Malibu Ya perdió Porque se ha generado Suficiente ruido Por lo menos en Springfield No sabemos si el noticiero De Ken Brockman Es nacional Supongo que no Pero en Springfield Ya se generó La suficiente competencia Y dado que se Pidió comida china En el centro De juntas Se va a resolver El problema Exactamente Los que están pidiendo comida Y nomás No le salen las cuentas Ni reciben lo que querían Porque el abuelo Ha abandonado A su grupo social Con el que se entendería Que es Gaspar Juan Topo Que tiene 30 años Pero Juan Topo No está viejito No, tiene 30 años El alcohol Arruinó su vida ¿No te acuerdas Cuando Homero Ya no puede tomar? Solo recuerdo Que sabe a palanqueta Que si lo besa Bésalo Es como besar Una palanqueta El abuelo Ahí se avienta El discurso Uno de los más Vementes del abuelo Simpson En toda la serie Cuando descifra Cuál es el objetivo De Dios para la vejez Criticar Todos los elementos De la sociedad Posibles Y lo logran Y sale vitoreado Aunque los viejitos No lo logran cargar Ese es como Un crusty viejito ¿No? El de cabello azul Y la barba Como Homero O crusty El señor Smith Brincando con las niñas Para entrar a comprar Lisa Corazón de León Y justo cuando van a llegar Se entromete Stacy Malibu Parlante Con tu chiste favorito Del episodio Porque tiene un sombrero nuevo Utilizado en el diferenciador De compra de muchas cosas En tu vida Supongo Sí ¿Qué te has comprado Porque tiene un sombrero nuevo? Iphone Tenis ¿Qué vas? FIFA Películas Bueno De los videojuegos Todo el tiempo Tiene un sombrero nuevo Expansión de esto Expansión del otro Pero nadie dice Vamos a rezar por esto Vamos a rezar por otro Y Lisa Corazón de León Pues no se vende Con lo esperado Que además No produjeron tanto Para la tienda local De Springfield Pues se ve que son poquitas Es como una isla Nada más Pero esta niña tierna De las trenzas Que solamente La hemos visto saltar La cuerda con las gemelas Y hacer cosas dulces Y hacer cosas dulces Siempre llega a equilibrar Sí, es cierto Se compra la muñeca Que le va a costar 50 mil dólares Eso quisiera Baby Malibu Para recuperar la inversión Que es una perra Todo el tiempo Está haciendo una manchada Con todo el mundo Incluso cuando le quiere dar Estímulo suficiente a Lisa Y antes de despedir el episodio Homero vuelve A A pianote A tratar de hacerle tributo A Big Pero con el tema De los Simpsons Mientras es Detenido por un grupo De nerds Momento favorito del episodio Pues sin lugar a dudas El del sombrero Pero tienes otro No sé El de Smithers Usted estimula mi imaginación El mayor coleccionista Leúl O sea Juan Smithers ¿Cuál es tu momento favorito? Esperé nueve años Para recuperar mi fris Y si tú hubieras venido Al chiste del sofá ¿Qué episodio hubieras elegido? Digo Puedes venir Estás invitado De hecho sí voy a venir En septiembre Ah ya pediste ¿Cuál fue? La Yamarada Mou La Yamarada Mou Muy bueno Está cañón El coyote cósmico Yamarada Mou Homero Gordo Así lo pidieron Relativamente cerca Ese es mi episodio favorito De los Simpsons Homero llevado al extremo Pero si ustedes quieren venir Recuerden que la lista de episodios La pongo en la publicación Del mismo Para que se puedan sumar Si quieren proponer uno más Si quieren proponer un tema Quiero hacer el de Lisa Igual Voy a buscar un lugar Donde entremos más personas Que cuatro O que cinco Porque si estaría bueno Hacer un episodio De personajes ¿Cuál es su personaje favorito? Dentro y fuera de la familia Dentro El niño Yo creo Lisa Y fuera de la familia Crusty El mío es Marsh Y él no sé Estoy entre Mou Y el señor Bern Mou y el señor Bern Son buenas opciones Son inocentes Si ustedes tienen hijos Hijas específicamente Piensen más en los juguetes Que les van a dar O no A nosotros nos dieron Lo que queríamos Y no pasó nada Nada Creemos Estamos aquí Grabando una hora Hablando de una caricatura De los 90 en viernes A la una de la tarde Pero fuera de eso Todo está bien Todo está normal Lo pueden constatar ustedes Los demás de 80 episodios Del chiste del sofá Que pueden escuchar En puentes.m Y los otros 100 que nos faltan Ya estamos En la bajada 99 ¿Qué episodio sería este? Mira de una vez Les voy a decir ¿Qué se llaman? ¿Cómo le quieren poner al episodio? Sí creo que tú tienes Todos nos quedamos callados Porque creo que tú tienes el nombre Para hacerle caso a Bart La cretina lisa La cretina lisa Ya que nadie le hizo caso Es un gran nombre Ya que no le pusieron así En la muñeca Al menos al episodio La cretina lisa Muy bien Ese va a ser el episodio Número 85 Quiere decir Que nos faltan 95 Para llegar a la mitad ¿No? Estamos No, ya pasamos la mitad Nos faltan 95 episodios Para terminar el chiste del sofá Tan, tan, tan ¿Y empezar Dragon Ball? Venga Sí ¿Entiendes eso? ¿Cómo le pondría al Dragon Ball? Nube voladora Uy, nube voladora me gusta Porque nube voladora Sí sale en todo Hasta en Z De Majibu Gente Sí Antes de empezar esa plática E incomodar a Claudia Muchas gracias por venir Gracias a ti Estuvo bueno el cotorreo ¿Quieren decir sus arrobas Para que lo sigan? Arroba C-V-U-V-H Muy bien Arroba Marco D-J Perfecto Tómenos ahorita Los voy a anotar Para ponerlo en la bitácora Recuerden que ahí pueden ver Las imágenes de referencia Seguramente pondré Algún comercial de los 90 Para recordar Este es Malibu El de Chabelo Definitivamente Lo tenemos que poner Todo está disponible En fuentes.me Yo soy Andrés Vargas Me dicen ruso Pásenla muy bien No me pregunten nada Soy solo una chica El chiste del sofá Mitología amarilla Con Andrés Vargas Ruso Cuentes Cuentes Más información www.más.com Más información www.más.com Más información www.más.com Más información www.más.com Más información www.más.com